Arriba se ha realizado las elecciones menores nombraron gobernadores, ministros y diputados. Los santos candidatiados se sienten muy contentos. Estar en el Parlamento con el... Hoy regresamos a Diálogo Abierto. A través de la 93.5 FM, La Romántica de Barquisimeto, Somos Televisión. Hace algunos minutos se realizó la primera rueda de prensa de lo que será la visita a la Divina Pastora el próximo 14 de enero. Y ya hay vestido. Sí, Daniel, así es. Fue rapidito. Eso fue rapidísimo y siempre están esos fieles marianos pendientes de cuál será el vestido que tendrá la Divina Pastora para el 14 de enero. Pues ya lo conocieron y ustedes lo van a conocer también muy pronto. Pero es lo que han hecho desde la organización, como que quitarle protagonismo al vestido. Claro, porque antes se conocía casi que... La noche anterior, algo así. Sí, prácticamente. Se conocía la misma semana del 14. Era más noticia el vestido que lo mismo que viene en el día de la procesión. Entonces ellos han venido quitándole protagonismo a lo que es el vestido, quitándole protagonismo a quien regala el vestido, quitándole protagonismo a quien confecciona el vestido. Y por eso han ido develándolo mucho antes. De hecho, antes se molestaban si se filtraba información del vestido, si se filtraba el color, alguna fotografía. Había molestia por esto que tú dices. Pero ahora han venido cambiando las cosas para darle el protagonismo a quien lo tiene, que es la Virgen, para estar pendiente de cuál será su ruta. Y otras cosas que son de repente más importantes que la vestimenta que ella lleve. ¿Tan es así? Que ya usted tiene el vestido ahí. Sí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo y se los voy a mostrar. Pero póngale brillo al celular. Sí, no, ya se está. Póngale en modo avión. Ya se está listo. Ah, bueno. Aquí está. Vamos a ver si Gabo puede allí acercar lo más que pueda el vestido. Ya, 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 ya. Ajá, ajá, ajá. Ahí está. Es el color blanco. Blanco, así es. Es el color blanco el vestido que entonces vestirá la Divina Pastora el próximo 14 de enero que se da a conocer. Me dura muy poquito prendido. Viste, se cambió la foto de lo que yo te decía. El miedo de hacer esto en cámara, que se cambie la foto, pero allí está. Blanco, súper sencillo, Daniel. El vestido que entonces llevará en la procesión la... Número 164. Procesión número 164. Vamos a esperar también la información de nuestra compañera Yanady Salcedo, quien estaba ya en la rueda de prensa de la procesión número 164 de la Divina Pastora. Y de seguro ustedes van a tener de primera mano, tanto en nuestro periódico digital como en nuestra televisora, cada uno de los avances que de allí salieron de esa rueda de prensa. La primera de varias que, por cierto... Sí, Daniel, bueno, lo único que yo estoy pidiéndole a Dios desde ahorita es que no se politice la Divina Pastora, por favor, que no se politice, que no haya ese mensaje de odio o eso. Bueno, ojalá, ojalá. Para Dios no hay imposibles y que, hablando del protagonismo que tiene la Virgen, hablando del protagonismo y lo que es verdaderamente importante, es eso, la religión, Dios, la Virgen, y no incluir intolerancia, odio y otras cosas que puedan sustituir allí ese mismo 14 de enero. Ojalá que no suceda, pero nosotros estaremos entonces bien pendientes de lo que vendrá para este próximo 14 de enero que paraliza a Barquisimeto, Venezuela y el mundo. Bueno, nosotros vamos a seguir... Continuamos, así es, continuamos con María Angélica Gratedol de Lidera, hablando un poco acerca de lo que es esa formación. María Angélica, en el bloque anterior hablabas que este consta de tres fases. ¿Hay un proceso de depuración o los mismos que comienzan son los que terminan cada corte de Lidera? Sí, bueno, hacen cortes, nosotros terminamos ahorita en diciembre y en enero nos dicen quiénes quedaron seleccionados para pasear a la siguiente corte. Nosotros comenzamos en Lara con 28, ahorita estamos 20, pero porque algunos se han tenido que retirar por cosas personales. Ya en enero se dicen quiénes van a la segunda fase. En la segunda fase es donde hay el corte más grande, digamos el corte mayor, para ir a una tercera fase que va a constar de un viaje por toda Venezuela. Bueno, por ciertos lugares históricos de Venezuela. Allí se seleccionan 80 participantes para llegar a la tercera fase, que es lo que casi que todos quieren. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Son 80 a nivel nacional. Exactamente. Y más allá que tú no estés dentro de la organización de Lidera, ¿sabes qué consta, o sea, qué tienes, qué debes tener para estar allí, para terminar, para culminar la fase? Porque fíjate tú, si nada más aquí en Lara son 20, ponte tú en cuántos estados más habrán participantes. ¿Qué hay que tener para formar parte de esos últimos 80 participantes? El rendimiento académico, principalmente, haber asistido a todas las clases. Nosotros solamente tenemos para perder una sola clase. Es como que la clase es justificada. Si tú pasas esas clases, ahí te vas restando puntos. Por lo menos nosotros en el rally, el rally también costó de un... Yo te veo ahí con lluvia, con sol, lo que sea. Tú estás allí presente. O sea, que no saco los puntos, porque cantando. No, bueno, no. Eres como yo, eres como yo cantando. Y hacer la competencia, yo, Rari. No, no, no ganamos, pero si tuvimos más o menos puntaje. Y bueno, ellos también, a nosotros también nos evalúan el grupo que estuvo con nosotros allí. Yo tuve cinco personas y cada una da la opinión que tuvo de cada quien. Para el debate final, el debate final que es el sábado, pues también tiene una ponderación. O sea, eso también va sumando. Ya en la segunda fase, realmente no tengo muchas especificaciones de lo que va a costar la segunda fase. Sé que es más que todo académica. Ahí no habla rally, no habla debate. Están ahora en la primera fase. Ahora en la primera fase. Que culmina este mes de diciembre. Culmina el sábado 14. El sábado con el debate final. Con el debate final. Luego viene la segunda fase, que no será tanta dinámica. Exactamente. O sea, será más que todo estudiar. Estudiar a profundidad. Hay que estudiar mucho la política venezolana. Estudiar a profundidad los temas que ya lo vimos en la primera fase. Y bueno, ya la tercera es como que poner en práctica o los conocimientos que obtuviste en las otras dos clases. Ahora que tocas el tema de conocimientos, ¿debes tener algún conocimiento para poder entrar en lidera? Es decir, puedes ser bachillero, necesitas ser licenciado, TCU. ¿Hay algunas especificaciones con respecto a esto? No, como te dije anteriormente, a partir de 18 años, perdón. Y bueno, tener un tipo de liderazgo político, social, económico, lo que sea. Mara Angélica, ¿sí le deja liderar algo a la sociedad venezolana? Sí. Le deja jóvenes formados, jóvenes que quieren aportar a Venezuela un granito. O sea, de lo que ellos, de lo que se aprendió. Y más allá de eso, para ti, como parte de esa cohorte, como parte de Lidera11, ¿qué crees que puedes aportar a nuestro país? Bueno, yo creo que principalmente los jóvenes de Venezuela debemos aportar trabajo. No valerse de un cargo. Y solamente, bueno, yo tengo el cargo, yo te mando, yo hago esto, tú haces aquello. O sea, y solamente voy a llegar a poner la cara. No, yo creo y considero que lidera, me ha enseñado eso, ¿sabes? A que uno no debe ser como que imponente con un cargo. Yo me voy más al trabajo. Yo puedo apoyar que se fundaciones. Mi trabajo siempre me ha enfocado con el tema de los procesos políticos. O de las personas que realmente lo necesiten, que estén mal económicamente, conseguir con nuestros otros aliados de Lidera, las otras personas que... Más allá que estás en la primera fase, ¿cómo sientes que ha cambiado Lidera en la vida de María Angélica Graterol? Bueno, muchas. A mí me daba mucha pena hablar en público. Aún me da pena. Eso todavía no lo he superado. Pero ya lo estás intentando. Sí, sí. Ese despertar estuvo ahí en Lidera. En Lidera despertaron esta conexión que debes tener con los medios para lo que tú quieres formarte. Exactamente. Formarte. Sí, señor. Y, ¿sabes? Habían cosas que yo no sabía y allí realmente las he aprendido. Por lo menos la última clase de negociación con este tema de la política, de la negociación y la cosa. O sea, allí termina entendiendo una que otra cosa de las que no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando aquí dentro de Venezuela. Es decir, te ha abierto totalmente... Otras visiones. Es lo que hemos hablado acá. Que falta de información hay en la sociedad venezolana, sobre todo en estos jóvenes que se creen políticos acerca de la política pura, la política verdadera. Esa política que te permite que la oposición y el gobierno se den las manos y estén sentados en la misma mesa y no quiere decir que seas colaboracionista, que seas amigo, que por detrás de la mesa... Es política. Es política lo que se vive y así debería ser. Qué bonito que en Lidera estés viéndolo y todos los jóvenes que vienen de una etapa tan radical también lo empiecen a entender y vean que la negociación es parte de la política. Exactamente. Es que yo cuando estábamos en la clase yo decía qué diferente sería si esta clase no nos lo dieran a nosotros los 20 que estamos aquí sentados, sino que se impartiera en otras comunidades. Sí, por supuesto. Porque la gente entendería más allá de algo que es como tú dices, que sí está con este, que sí está con aquel, que sí es colaboracionista, que sí no. María Angélica Graterol nos acompaña a la tarde de hoy hablando acerca de la política venezolana. Ya forma parte de un grupo de formación Lidera. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de Diálogo Abierto.